Buenos días, buenos días Todo listo Hoy son las 7 y media No sé si habré abierto ya la tienda de alquiler de motos Pero Ya he remoloneado bastante Vamos a ver qué encontramos hoy Se me han hecho a las 8 de la mañana Y ahora mismo no estoy yendo al sitio de alquilar las motos Que era lo que tenía pensado hacer ahora ¿Por qué? Porque me he parado y me he puesto a mirar Con internet Los planes que tenía hoy Los precios Y hoy tenía pensado ir al Parque Nacional de Patem Que es básicamente de nuevo la frontera La cuestión es que está lejos Está como a una hora en moto Y no quería que me volviese a pasar lo que me pasó la última vez La entrada al Parque Nacional para extranjeros Cuesta 400 watts ¿Vale? Que eso son un poco más de 10 euros Para locales son 40 watts 10 veces menos Como en todos los parques nacionales Pero es que también quería ir a otro parque nacional Que creo que me va a costar unos 100 o 200 watts Eso significa que tendría que pagar 600 watts ¿Vale? O bueno, pon 400 que solo voy a uno de los dos Más la moto Que van a ser unos 250 Esos son 650 watts Ya tirando para allá Y solo tengo 1200 watts para el tiempo que queda Entonces como tengo que pagar otro parque nacional Como tengo que pagar otra entrada Y la comida y tal Es que me quedo sin dinero Para el tiempo que estoy en Tailandia Además de que si voy Prefiero tener tiempo de sobra Y de esta forma no lo tendría Así que he decidido Que hoy me voy a quedar aquí Voy a ir a la tienda de motos Voy a ver Si lo puedo coger hoy la moto A última hora de la tarde Y después Tenerlo para todo el día de mañana Así que hoy venga Este templo está interesante Porque mezcla Cosas Tailandesas con China Actividad de la mañana De los monjes Siempre Limpiar las hojas un poco Después del paseo De Adams giving ¿No? Y ahora Voy a ir Al sitio de Las motos Para ver que horario tienen Bueno no Ahora no se que voy a hacer A ver Que vuelvo a cambiar De planes Porque La señora de mi hostal Me ha convencido De que tengo que pasar Por un Templo Por la noche Y eso significa Que Tengo que Pues eso Que dejar la moto Por la mañana Si mañana Me voy por la noche No puedo dejarlo pasado Por la mañana Así que Si quiero ver ese templo Por la noche Tengo que Coger la moto hoy Lo bueno de levantarse pronto Es que puedes cambiar de plan Muchas veces Porque tienes tiempo Lo malo es Levantarse pronto Lo que he pensado Es que voy a hacer El círculo que tenía pensado Lo voy a hacer al revés Porque Sí Porque el templo Que quiero ver al anochecer Está En el sur Entonces si paso por Primero Pues después ya no puedo ir A las cosas del norte Así que aunque sea una paliza Al principio del día Son casi dos horas en moto Pues Voy a ir primero Hacia el norte Un gran desayuno Hoy Me he comprado doble De los sandwichitos estos De atún y salmón Que yo creo que son los más ricos Uff Todo está caliente Son las 8 y 20 Aquí es Vamos a ver si puedo coger la moto sin depósito Porque Si tengo que poner depósito directamente no tengo dinero Pues me pedían un depósito pequeño Solo 1000 watts Pero Es que no lo tengo En plan Podría ir a un cajero Sacar dinero y todo Pero después ese dinero Me sobraría A la que voy a Camboya Así que No voy a coger la moto Ni hoy Ni probablemente mañana Ya que estoy aquí tan al norte Creo que me voy a ir Hacia el oeste Me voy a dar el paseito por los templos del oeste Ahora Que a ver Si no dejaba depósito Antes al menos Se dejaba siempre el pasaporte Que dejar el pasaporte es ilegal Pero es ilegal Para ti dejarlo No sé si para ellos cogerlo Pero por lo que me han dicho Ahora debe ser ilegal coger el pasaporte Aquí en Tailandia He intentado con un carnet de conducir O un carnet de identidad O algo así Pero no ha colado Como no quiero olvidarme De estos sitios Para cuando vuelva Y pues eso Y así vosotros también veis Cómo son estos sitios A los que no voy a ir Pues os voy a poner unas imágenes De San Pabok De Patem National Park De Kaeng Tana National Park Y finalmente Del Waxirin Horn Nahuadaram Algo así Pues mira Eso es ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Nahuadaram Supongo que diría que este templo Es bastante normalito A lo mejor vosotros no os habéis dado cuenta Porque no lo he grabado Pero en muchos parkings de templos Te encuentras con Motoristas de Grab O de Volt Pues eso Como esperando a que les llamen Es como donde se juntan ¿Veis? En plena así Vamos a por un nuevo templo Este templo parece todavía estar en construcción Como que están Pintando todavía Pero bueno, aún así Me gusta sobre todo Porque está como Muy repleto de verde Y mirad esa parte de allá arriba El marrón Un poco común Así como de baldosas No sé si porque están a un abrazo o por qué Pero no es Poco frecuente Encontrarse En templos O en cualquier otro sitio Que eso es como esta Y con como esta Me refiero a mierda A basura Desordenada Desordenada Escombros Cosas por el estilo A ver No le quitan la belleza al templo Porque lo que es bonito Es bonito No le quitan la belleza al templo No le quitan la belleza al templo No le quitan la belleza al templo vamos a ver este, de momento ya me han gustado las esculturas estas mira que mono dinosaurios, un montón de autobuses escolares, debe ser también medio escuela mire que bonita la escultura de la cocatriz de ahí arriba ay no sé si se va a ver los elefantes esos con el budo encima un elefante de tres cabezas bueno, era principalmente una escuela, tampoco es que como templo o como belleza tuviese mucho pero me ha gustado, me ha gustado, las esculturas esas han sido bonitas algo me dice que este en el que voy a entrar ahora, también es una escuela aparte de templo de este templo aparte del techo que hace como imitación de color de la madera, ya he encontrado lo que más me llama la atención ¿os habéis dado cuenta vosotros? ¿lo habéis visto? ¿no? echadle un ojo de nuevo ahora? probablemente no le hayáis echado otro ojo, pero bueno yo lo que he visto ha sido que tiene forma de cruz latina y vidrieras creo que es el primer templo en el que veo con vidrieras y de cruz de cruz hay pero no con una cruz latina tan marcada aunque por fuera no está tan marcada vamos a ver el último templo de la mañana, ¿no? un árbol de Bodhi bajo un árbol de Bodhi como este fue donde supuestamente Buda encontró la iluminación qué cuadradote es este templo, qué gordo más de lo mismo por el otro lado así que nada, comparado con el resto que he visto un poco meh, sin más ya está se acabó el paseo de la mañana y ya estoy en el hostal de nuevo sin... hello sin ningún plan para el día en medio que me queda pero no os confundáis la verdad es que no estoy nada apenado por no haber hecho lo de la moto y tal la verdad es que no me apetecía nada cuatro o cinco horas de moto hoy es verdad que el parque nacional pues un poco sí pero me da un poco igual porque me va a venir bien un día y medio de relax y además tengo cosas que hacer aquí como para empezar la declaración de la renta por si eso fuera poco tengo claro que le voy a hacer una tercera visita al país de al menos dos mesecitos con tres objetivos primero ver parques naturales segundo o alternativo bucear y tercero a lo mejor hacer voluntariados así que ya tendré tiempo para ver este parque natural más tarde así que bien y ahora lo que necesito es ir al baño y una ducha vamos a ver, os voy a ser sinceros son las cinco de la tarde y de la declaración de la renta olvídate no he hecho nada que he hecho me he duchado con un jabón con olor a manzana riquísimo sabes que yo tendría ese jabón para limpiar mi casa y para limpiar mi cuerpo siempre y que he hecho después pues nada que sí me he puesto a leer me he puesto a mirar cosas después me entré en la modorra me he dormido y hasta hace poco que me he despertado con muchísimo calor y me he vuelto a duchar y ahora voy a salir porque ni siquiera he comido hoy de hecho voy a seguir las recomendaciones aquí de la jefa que voy a ir al mercado nocturno me ha recomendado a otros sitios para cenar o para comer en plan más elaborados pero yo le he dicho nada simple simple comida tradicional y me ha dicho comida vietnamita he dicho vale y me ha dicho pide name lang que yo creo que es lo que tomé el otro día de las hojas de que le echaban me han dicho que es papel de arroz y después lo otro no sé debe ser verduras o lo que sea y después me ha dicho algo frito también debe ser vietnamita que se llama hoy tot a eso voy a encontrar esas dos y después también me ha recomendado un sitio de masajes así que obviamente también voy a ir ahí aquí a esto le llaman mercado nocturno pero lo abren mucho antes de que empiece a ser de noche y lo cierran en cuanto anochece prácticamente tienen su whatsapp no sé si no me entienden pero me han dicho que lo que pido no lo voy a encontrar en este mercado lo que pasa es que yo creo que justo aquí en frente lo estoy viendo entonces bueno voy a preguntar el nem lang aquí lo he encontrado gracias a la ayuda de una mujer de allí y si ahí es el nem lang ahí es el hoi tot que tiene pinta de ese marisco para que seáis capaces de pedirlo vosotros si os acercáis algún día os voy a poner el sonido ¿vale? pues ya lo tenéis yo creía que era una casa pero no lo es me han puesto esto y no tengo ni idea de como se toma estoy seguro que así no es como se hace ¿vale? pero yo lo he intentado básicamente he echado un poco de cada cosa y le he puesto esto por encima y ahora me lo voy a intentar comer pues está bueno ¿eh? es como salchicha el ajo es ajo los otros no tengo ni idea la salsa está muy rica y me he olvidado de ponerle la hierbabuena vale en el segundo intento me he acordado de la hierbabuena y he puesto primero la hoja después el papel de arroz y después las verduras encima y todo eso y mientras comía el nem lang o como se llame me han traído el hoi tot que creo que es básicamente como una especie de tortilla de mejillón o algo así la verdad es que los brotecitos de soja y la salsa agri dulce le dan un toque porque el sino sabe un poco demasiado a frito el mejillón tampoco tiene un sabor súper fuerte está bien está rico con una mano no puedo a ver como hacer el nem da este en casa cojo una hoja de lechuga después el papel de arroz yo creo que ni se necesita porque se hace tan blandito que ni da sabor ni da textura después cojo una salchicha de pollo o tritura tú el pollo y haz tú la salchicha después lleva ajo pues nada crudo mango que esté bastante verde y esto creo que no es pepino pero sabe muy parecido al pepino así que el pepino vale y hierbabuena y la salsa yo diría que es como salsa agridulce pero en vez de hecha con azúcar o bueno muy dulce pero yo creo que es como que le han añadido miel y algo picante y ya está y aquí es donde hacen el hoi tot básicamente cogen los macillones dañan el huevo y después le echan bastante de eso que parece leche pero no creo que sea leche además de brotes de soja y después lo fríen y ya está pero brotes de soja los ponen debajo así que ya sabéis si por casualidad habéis abierto uno de esos mangos que están más duros que una piedra y no hay dios que se los tome o si tienes hierbabuena fresca en casa y te has cansado de hacerte temor unos por una extraña razón que nadie es capaz de comprender porque ya te has tomado 10 en un día y dices basta pues te puedes hacer el naim naam ese te compras lo demás y punto y si por el contrario pues los mejillones se te están poniendo regular y no te apetece hacer los típicos mejillones de estos que los haces al vapor pues siempre te puedes hacer una tortillita de mejillones es que no sé lo que era lo blanco y no han sido capaces de decírmelo pero bueno pues eso que me voy a dar un masaje he acabado llenito eh lo único que me falta a lo mejor es un postre que me podría haber cojado pero bueno en total me ha costado 140 vals 90 el naim lang y 50 eh lo de los mejillones el hot tot o hoy tot son ya las 6 y el sitio de masajes este que me han recomendado está básicamente entre el miso panda BBQ y los hospitales o dicho de otra forma como detrás de la iglesia adventista de la iglesia adventista o colegio porque yo creo que es más colegio que otra cosa es este se llama Uvon VEJ Uvon V E J y no sé dónde vi los precios pero ponía algo así como una hora doscientos dos horas doscientos 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 aquí se puede ver Time Massage una hora doscientos o dos horas trescientos también se puede pedir fuerte y una hora doscientos cincuenta y dos horas trescientos cincuenta yo voy a pedir el de dos horas pero normal me abuelen un poco los pies pero esta es la habitación para el masaje y ya estoy listo con esta ropa tan poco agradecida y estos pantalones que nunca sabré ponérmelos bien pero bueno lo importante es lo importante el masaje menos mal menos mal menos mal que no he cogido el masaje fuerte del Andes ay ahora estoy en la gloria pero ha habido ratos que he tenido que apretar los dientes eh se notaba que la mujer sabía lo que hacía y cuando notaba que tenía una zona que que mi cuerpo se tensaba como respuesta por el dolor hay que aplicaba más presión y se enfocaba más dos horitas de masaje mereció la pena porque se ha enfocado mucho más en cada zona y se agradece la verdad está muy bien este sitio mira y me han hecho un tecito yo que voy a pedir agua mejor aún no me acuerdo que iba a decir ya estoy medio sopa ay menos mal que me han dado el té y que estaba dulce porque uff estaba un poco mareadillo y es que hacen tanta fuerza es como una sesión de estiramiento guiada mas masaje mas no se que mas hacen una fuerza de hecho a la mujer yo creo que se le han dormido las manos varias veces y se estaba como crujiendo para pues eso para poder seguir haciendo el masaje es curioso que en cada sitio sea un poco distinta la técnica de masaje en este caso por ejemplo no han hecho piernas y después brazos y después tal en este caso me han hecho pierna izquierda brazo izquierda pierna derecha brazo derecho y después se han enfocado más en los brazos un poco más y después ya han pasado a la espalda y a la cabeza ahora a lo mejor a la vuelta me compro un smoothie y ya está sandia que bien que bien voy a dormir así que no chicos que ya son las 8 buenas noches mira un dragón y y